Al menos tres personas perdieron la vida, entre ellas un conocido gángster indio, en un tiroteo que tuvo lugar este viernes dentro de uno de los juzgados de la ciudad de Nueva Delhi. Tres personas han muerto, todas ellas criminales. Así lo afirmó un alto responsable de la Célula Especial de la Policía Capitalina, encargada de investigar delitos de terrorismo y crimen organizado. La fuente confirmó que el incidente tuvo lugar hacia las 13.30 horas local en el tribunal capitalino de Rojini y añadió que en el tiroteo falleció el conocido criminal Jitender Goyi, detenido el pasado marzo y que había sido transportado a la corte para una audiencia. Según fuentes policiales, dos asaltantes pertenecientes a una banda rival se infiltraron en el tribunal vestidos de abogados y abrieron fuego contra Goyi, mientras que las fuerzas de seguridad abatieron posteriormente a los dos atacantes. Goyi fue detenido el pasado marzo junto con tres colaboradores en una operación policial en una ciudad de la periferia de la capital india por dirigir una red de extorsión.